Bueno, vamos a hablar ahora con Pia Díaz Calderón, como siempre. ¡Feliz día, Pia! Gracias, gracias. Hoy es el día del... Hoy es el Día Internacional del Voluntario. Bien. Muy bien. Sí, el 17 de diciembre del 85, si mal no recuerdo, las Naciones Unidas determinaron que todos los 5 de diciembre iba a ser el Día Internacional, así que estamos cumpliendo casi, casi 33 años ya celebrando este día. Bien. ¡Qué maravilla! ¿Nos metes tan como...? Sí, nosotros en general este día lo celebramos con toda la filial un poquito más tarde, que hacemos una cena de fin de año en donde, bueno, celebramos todas las actividades. Y ahí festejan todo. Y demás, claro. Hoy más que nada, bueno, hacemos notar y queríamos aprovechar este espacio para darle un saludo a todos nuestros voluntarios y a todos nuestros miembros que han pasado por la filial y han entregado durante todo este año sus horas, su tiempo para aprender un poco más, para ayudar al otro principalmente y, bueno, tratar de, locamente tratar de cambiar el mundo en el hecho de realizar actividades sin recibir ningún tipo de remuneración por ello. Si todos hiciéramos un pequeño gestito, cambiaría el mundo, sin dudas. Hoy es un buen día, como para hacer un disparador a aquellas personas que dicen, la verdad es que tengo tiempo y quiero hacer algo, quiero ser voluntaria. ¿Cómo hacen? Básicamente lo único que tienen que hacer es tener las ganas, nos pueden escribir, nos pueden llamar, pueden pasar por la filial y nosotros les vamos a entregar todas las herramientas que necesitan. Tenemos voluntarios que han empezado a aprender, un voluntario que hace muy poquito justo tuvo su ceremonia, aprender lengua de señas, nunca pensó que iba a aprender lengua de señas y ahora está aprendiendo lengua de señas. O sea, abre las puertas, te abro las puertas a nivel interno y a nivel del conocimiento de poder aprender diferentes cosas que quizás nunca antes pensaste que podías trabajar en algo como salud, como primeros auxilios comunitarios. Y realmente es eso, incluso hoy el lema de las Naciones Unidas es que los voluntarios constituyen comunidades resilientes. Y es eso básicamente, o sea, es el hecho de ir aprendiendo un poco nosotros y con eso ir enseñando a nuestras familias y las comunidades. Pía, feliz día para todos los voluntarios, especialmente para los voluntarios de la Cruz Roja filial Tandil. Gracias. Exactamente. Gracias Pía. Pía Díaz Calderón, coordinadora de la Cruz Roja filial Tandil.